Todos los pilotos colocados en la parrilla de salida, en breves instantes se apagarán las luces dando comienzo a la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. La carrera de salida, en breves instantes se apagarán las luces dando comienzo a la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. La carrera de salida, en breves instantes se apagarán las luces de la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. La carrera de salida, en breves instantes se apagarán las luces de la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. La carrera de salida, en breves instantes se apagarán las luces de la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. La carrera de salida, en breves instantes se apagarán las luces de la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. La carrera de salida, en breves instantes se apagarán las luces de la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. La carrera de salida, en breves instantes se apagarán las luces de la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. La carrera de salida, en breves instantes se apagarán las luces de la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. La carrera de salida, en breves instantes se apagarán las luces de la carrera en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. ¡Gracias! 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 Las estrellas de este emocionante carrera están a punto de completar la última vuelta. Vamos a aprovecharlo para visualizar la clasificación final de Moto2. ¡Gracias!